Cada vez faltan menos días para la final que afrontaremos este fin de semana frente a los chancas de Apurímac en el estadio de Andahuaylas, sin embargo claramente no ha sido una semana tranquila, han ocurrido muchas cosas de las que vamos a hablar en el video y cómo van preparando la previa, cómo van calentándola el escenario de lo que puede ser una definición épica, una definición de campeonato, porque sí, el bicampeonato está en juego. Hay la gran posibilidad de ya acabar con este sufrimiento, con ya adjotirnos el título, sin embargo también existe la posibilidad de que esto se alargue más. Entonces hoy veremos en este video todo lo que se viene calentando hasta el día de hoy en esta semana. Primero que nada, ante todo, el día de ayer se realizó el respectivo velorio y entierro de quien fue en vida César Vega Cueva, Zapatito, figura importantísima dentro del equipo de universitario, que falleció el día lunes en horas de la madrugada por un terrible accidente en la Panamericana Sur, lamentablemente perdemos una pieza clave en nuestro equipo, de una forma muy trágica, un hombre que todavía gozaba de la vitalidad para seguir trabajando, un hombre bueno, muy querido dentro del plantel, y mando mis condolencias a la familia para... y sé que ya tenemos un ángel más que cuida el equipo desde el cielo. Sin duda fue un golpe muy duro para el equipo, pero así como la vida, el fútbol tiene que continuar, y universitarios se tienen que seguir enfocando, sin embargo han ocurrido muchos factores. El primero fue al día siguiente la noticia de que Cusco aparentemente vendría a Lima el domingo para enfrentar a Alianza Lima en Matute con un equipo juvenil. Y la razón de esto es porque el día 31 varios jugadores del elenco de Cusco terminan contrato, por lo cual supuestamente se había rumoreado que no jugarían ante Alianza Lima con el equipo titular, sino con un equipo reservista. Y claro, esto puede ocasionar muchas suspicacias, como por ejemplo ya se vio lo que pasó cuando Unión Comercio usó un equipo reservista frente al Sporting Cristal, la masacre que fue histórica y fue tendencia a nivel nacional. Sin embargo, hasta el día de hoy tengo que decir que esta noticia ha sido, podríamos decirlo, desmentida, o estos rumores por el mismo club, ya que el día de hoy Cusco Fútbol Club ha sacado un comunicado indicando que van a utilizar a toda su plantilla titular. Y la razón es simple, los contratos de los jugadores son vigentes hasta el fin de la temporada, por lo tanto, bueno hasta el fin del campeonato, por lo tanto Cusco Fútbol Club vendrá con todos sus titulares a Matute y con esto, bueno, el objetivo del comunicado claramente es descartar los rumores y zanjarlos de una vez por todas de una posible echada o una posible llegada a Matute con un equipo juvenil. Entonces, de esta manera Cusco ha mandado un mensaje claramente a todo el Perú indicándoles que van a ir con todo frente a Alianza Lima. Bueno, y ya teniendo prácticamente zanjado el tema de Cusco Fútbol Club, pasamos al otro tema que es de los chancas, ya que el equipo andahuaylino ha solicitado de manera formal la reprogramación del partido frente a universitarios de deportes. Esto es increíble, de verdad, porque se trata no solamente de la última fecha del torneo clausura, sino se trata básicamente de la definición del campeonato. Sus argumentos son específicamente en que han tenido un problema de logística, no han podido, han quedado varados en su llana y luego hoy han quedado varados en Lima. Esto ocasiona retraso en su regreso a Andahuaylas y le quitan y han perdido días de entrenamiento, por lo cual llegarían al partido de, se podría decir, una forma física no óptima. Por lo cual han solicitado esta reprogramación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Si es que la Federación Peruana de Fútbol accede a reprogramar el partido del chancas universitario, obligatoriamente también tiene que reprogramar el partido de Alianza Lima frente a Cusco. Y la realidad es que, ¿por qué? Simple, porque tanto Alianza como Universitario ahorita están empatados en la punta y este campeonato se va a definir por goles. Por eso obligatoriamente se tiene que jugar en simultáneo para evitar cualquier tipo de polémica. Creo que sin duda esta es una semana muy agitada. Bueno, y es claro, estamos ante la definición del campeonato, ya que el campeonato puede morir este fin de semana y acabar o prolongarse a unos play-offs, porque ya está claro que Sporting Cristal ya es un 95% dueño del segundo puesto del acumulado, porque es un hecho que vencerán a Comercientes Unidos en el Alberto Gallardo el día domingo, y esto me sorprende también porque su partido ha sido programado el día domingo, pero a las 11 de la mañana van a jugar a la U, Alianza y Melgar, jugarán ya conociendo el resultado de Sporting Cristal. Y claro, tanto Alianza Lima como FC Melgar, ambos empatados en puntaje y en goles, se esperanzan en que Comercientes Unidos dé el batacazo, ya que una derrota de Sporting Cristal en el Alberto Gallardo implicaría que cualquiera de estos dos equipos, los rojinegros o los íntimos, puedan adueñarse del segundo puesto del acumulado. Esto también le vendría como anillo al dedo a Alianza Lima, en caso pueda quedarse con el torneo clausura, porque quedándose con el torneo clausura y obtener el segundo puesto del acumulado forzaría una final directa como la del año pasado. Realmente me sorprende que la federación haya decidido programar el partido de Sporting Cristal en la mañana. Bueno, sus razones me imagino que ya estarán dando por ganador a Sporting Cristal. Pensarán que la sola idea de Comercientes Unidos sacando los tres puntos del Gallardo es matemáticamente imposible. Es más, hasta a Sporting Cristal le basta el empate en Gallardo porque tiene una ventaja de aproximadamente 20 goles. Viendo ya todo esto, básicamente ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Toda esta semana, bueno, es lo que tenemos hasta ahora y probablemente vayan a seguir saliendo noticias mañana, pasado, todo esto tal vez con la intención de distraer a Universitario de su objetivo principal, que es sacar los tres puntos de Andahuaylas. Porque hay que ser francos, si Universitario gana, aunque por la mínima o por dos goles, Alianza Lima estaría obligado a hacer una goleada de escándalo, algo que no está dentro de sus posibilidades, según mi punto de vista, ya que Alianza Lima ha sido un equipo que durante la temporada ha demostrado ser irregular o que le ha costado golear en matute. Sus mayores goleadas solamente son por tres goles. Claro, está la gran pregunta del día. ¿Se reprogramará o existe la posibilidad que se reprograme el partido de los chancas contra Universitario? Bueno, la respuesta no está muy clara. Es cierto que esta situación escapa del control de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, yo creo que Universitario debe simplemente hacer caso omiso a las noticias o a lo que se viene hablando. Deben dejar que ese tema lo resuelva la Federación Peruana. Si ya se reprograma, serán más días para que Universitario se siga preparando. Si no, simplemente hay que seguir con el plan original, que es viajar el día sábado en la mañana y ya llegar con un día antes para poder aclimatarse a la altura. La U depende de sí mismo, exclusivamente así como ha sido durante todo este año. Depende de sí mismo ir, sacar los tres puntos, por una diferencia de goles buena, dos o tres goles, y así obligar a Alianza Lima a hacer una verdadera masacre que no creo que va a poder conseguirlo. Entonces, desde ese punto, el objetivo es simple. Asegurar el partido con buena diferencia de goles y ya. Podremos por fin dar la vuelta olímpica y celebrar el título 28 y el bicampeonato. Depende exclusivamente de Universitario, nada más. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para poder crecer como comunidad.